El que dirán, la preocupación de lo que la gente comenta de este caso. Sigue ahí. Rosario está muy preocupada por sus amigos. ¿Por qué esa fijación por el que dirán cuando no ha pasado ni una semana de la muerte de su hija? Fíjense, escuchen. ¿Berta va a ayudar algo o algo? ¿Cómo? Berta. ¿Eh? Berta. ¿Qué? No sé, te dijo algo. No, no. Pero me va a ayudar. Yo no tengo a nadie fuera. Todos te van a ayudar. Todos nos van a ayudar. Tú tranquila. Tenemos mucha gente fuera que nos quiere bien. No te preocupes de nada. Yo espero que no se estén equivocando. Yo quiero pensar que estando aquí dentro, la persona que lo hizo se confíe y la pille. Claro, es que así va a ser. Así va a ocurrir. Tú tranquila, mi vida. Tú tranquila, nena. Estarán con él. Esta gente es muy buena en lo suyo. Tenemos la imagen, el topicazo, pero la leche. ¿Cómo trabajan? Muy bien. Muy bien. Son serios y impresionables. Así que confía en ellos. Tranquila. Aunque tú y yo no lo sepamos, estarán peinando toda la zona, haciendo una labor increíble. Tranquila. Son muy buenos. Lo que pasa es que a veces son muy duros. Bueno, tienen que ser otro para... Ellos tienen que aclararlo. ¿Te das cuenta? Sí. Tienen el mismo interés que nosotros, entonces. Bueno, el mismo no, Alfonso. No, ya, entiéndeme. Pero confía en ellos. Vale. Y estate tranquila. Tú no has hecho nada. Yo tampoco. Bueno, cuando nos demos cuenta estaremos ya en casa. Yo a casa no puedo ir. Pues... No, por la gente. La madre que los parió. A mí me da igual todo. No. Bueno, olvídate de eso, nena. ¿Quién es Berta? Berta es un familiar. No quiero afinar mucho más. Sabemos perfectamente quién es Berta, pero es un familiar, una persona cercana. Con la que ella cuenta. Con la que ella cuenta. Que espera que esté a favor. Que haya precio, que hay cariño. Vale. De hecho, te voy a decir que hay gente del entorno, a día de hoy... Que sigue creyendo en su inocencia. Que sigue creyendo en su inocencia. Y que la apoya, ¿eh? Bueno, la presunción de inocencia está ahí, ¿eh? Paloma, Luis. Sí, la presunción de inocencia siempre cabe. Lo que le preocupa mucho es... ¿Me ayudará? ¿Me ayudará Berta? Como diciendo, a ver ahora... ¿Cómo responden afuera, no? Cuando salgamos. Como con miedo. Hay una parte que sí que me suena fingida. La pregunta que me hacía Nacho antes. Toda la declaración de Alfonso de lo bien que trabaja la Guardia Civil, la leche, cómo trabajan, todo eso sí me suena a... A de carrerilla. A de carrerilla, sí. Hacen una labor increíble, etcétera, etcétera. Esto me suena a... Sería un pensamiento tan simple, no me... No, no, no. Pero que las personas al final somos así. Quiere decir que Aníbal Ester no está en ningún calabozo. Somos unos tontos. En la Coruña ni en ningún sitio. Es decir... Y luego, perdón, Alfonso, digo Nacho, la explosión de Rosario. Es decir, está muy tranquila, el otro está todo el rato, calma, nena, calma, nena. Y hay un momento que dice, a mí me da igual todo. O sea, eso refleja que es una persona que sube y baja, ¿no? A mí hay una parte de esta conversación que no me quito de la cabeza y quiero insistir siempre. No incrimina en nada, pero Alfonso Basterra era la persona que subía, bajaba con Asunta, la llevaba a las clases. La relación entre él y la niña se presupone estrecha. A Alfonso le han matado a su hija y le acaban de detener a su mujer por el asesinato y luego a él. No se altera nada, ni lo más mínimo. Lo tiene todo absolutamente bajo control o quiere tener controlado el panorama. ¿Y en qué situación nos deja eso, Alfonso? En ninguna. ¿O tiene miedo? No, no, pero es una pregunta, no es una crítica. Es decir, tenemos a una Rosario Porto que fingirá o no fingirá, aquí cada uno que piense lo que quiera, pero que dice que está rota, que ella sin Asunta no es nadie, que se puso bien de su enfermedad, entiendo que mental, por sacar a Asunta adelante y tenemos a un marido diciendo tranquila, relájate, cálmate, túmbate, no te preocupes. Entonces, ¿quién es el que mata aquí? Por lo menos él controla la situación y ella no, ella está perdida. Pero quiero decir, si Rosario hubiese matado... Pero que te repito que periodísticamente es un material potentísimo para los investigadores y huevos en el término, es un marrón. Es un marrón porque me gustaría que prestasen muchísima atención a los siguientes minutos de conversación grabados en la comandancia de la Guardia Civil. Atentos. Yo no puedo ir a casa por la niña. Olvídate de eso. No puedo olvidarme, Alfonso. Tranquila. Descansa, relájate, respira hondo. Me estoy rompiendo entera. Olvídate de eso, respira por la nariz, echa el aire por la boca y relájate, venga. Calma, calma. Cuando nos queramos dar cuenta estaremos en la calle en plena libertad. No quiero volver. Venga, ya está. Ahora trata de relajarte y de dormir un poco. Vamos a mantenernos un poquito en silencio. Vale. Venga, guapa, no olvides que estoy a tu lado. Y todos nuestros amigos, y a mi lado tú estás conmigo. Y todos nuestros amigos nos queremos. Y nos vamos a ayudar todos, venga. Pero Asunta no vuelve, Alfonso. ¿Cómo? Asunta no vuelve. ¿Cómo? Que Asunta no vuelve, Alfonso, no vuelve. Ya lo sé, mi vida. Ya sé que no volverá nunca, ya lo sé, Charo, ya. Ya, al culpable. Yo lo que quiero es Asunta. Ya lo sé, mi vida, ya lo sé. Bueno, calmémonos, guapa, calmémonos. ¿Y qué me queda a mí ahora? Calma, relájate y trata de dormir un poco. No te preocupes, venga, calma. ¿Qué he hecho yo para que la vida sea tan dura conmigo? Calma, Charo, por favor, ya está, olvídate de todo, cálmate ya. Ahí hay desesperación, ¿eh? Ahí hay dolor, no hay dolor. Están fingiendo, no están fingiendo. Es sincero, no es sincero. ¿Sabéis lo que pasa? Que al final yo voy a hacer mía una frase de Alfonso. El documento periodístico es excepcional. Excepcional. Pero a mí, sacar conclusiones de estas conversaciones, hoy puedo pensar una cosa y mañana la contraria. Bueno, por eso vamos a ser muy prudentes. Pero quiero que escuchen ustedes otro momento trascendental. ¿Pactaron los padres la declaración ante el juez? Desde luego, Alfonso calma Rosario, ¿no? Sí, la calma y le dice, relájate, que mañana tienes que declarar. Bueno, los situamos, lo ven y lo comentamos. He sido buena hija, he sido buena madre. Contigo me he portado mal, pero... Ya está, cálmate, deja de hablar. ¿Pero por qué este castigo? Cálmate, por favor, y deja de hablar. No hables más. Relájate, que tienes que estar muy fuerte para mañana, ¿de acuerdo? Eduardo, piensa que cuanto más fuerte estés mañana, más posibilidades hay de salir, ¿vale? Vale. Venga, ya está. Voy a intentar dormir un poco, ¿vale? ¿Me oyes? ¿Eh? Me voy a tumbar, a ver si soy capaz de dormir. Venga, tranquila. No hay parte del cuerpo que no me duela. Ya, y a mí. Pero te repito, cuanto más descanses hoy, en mejores condiciones estarás mañana. Vale. Para hablar delante del juez, ¿vale? Vale. Pues ya está, como no tienes nada que ocultar, como no hay nada que ocultar, relájate. Eh, fíjate, podían haberse dicho el uno al otro. Oye, mira, no declares delante del juez hasta que conozcamos el contenido del sumario. Rosario es abogada, lo podía haber hecho. Eh, y sin embargo le dice, oye, relájate, tienes que tener fuerzas para ponerte delante de Vázquez Taín y convencerle. Se puso delante de Vázquez Taín, no le convenció y la mandó a prisión. Luego llegó Alfonso Basterra, se puso delante del juez, instructor, y tampoco le convenció y a prisión. Le quería...